Y bueno, voy a presentar un concierto en el cual van a ser todas composiciones mías, arreglos míos, bastantes temas de guitarra solo y voy a tener varios invitados e invitadas de acá de la escena local. Son Susana Quilaqueo en violín, de allá de Trelew, Lourdes González también en violín, Son Latini en violonchelo y guitarra, y me van a acompañar también Oscar Miranda en percusión, y Francisco Castelnuovo y Daniel Llanos en voces. Van un montón de invitados. ¿Las entradas se pueden adquirir anticipadas o directamente en puerto en un ratito antes? Se pueden adquirir anticipadas, me tienen que mandar un mensaje a mí, que puedo dejar el teléfono. 011-156-858-7680. Y también allá en el teatro se pueden conseguir. Las composiciones que yo hago tienen bastante que ver con la música argentina, entre los géneros del tango y del folclore, pero bueno, con mi mirada personal, digamos.